Música Bienvenidos Bienvenidos al retorno De Skyrim Que me haría una musiquita guay Pero como hay copyright No voy a meter ninguna musiquita guay Pero si, estamos aquí de nuevo en Skyrim Ya se que muchísima gente lo habéis pedido durante Durante mucho tiempo Y por fin estamos aquí No sé que más decir No es que no grabara por ninguna razón en particular Simplemente no me apetecía grabar Skyrim Porque sabía que delante tengo laberintia Y sabía que voy a morir un montón Y será un vídeo muy frustrante Así que estuve pensando y decidí No ir a laberintia de momento Sino que hacer quests secundarias para subir un poco de nivel A ver, ni siquiera me acuerdo ya de como funciona este juego En el cursor J Inmunidad diplomática Voy a hacer esta quest De hecho, es la principal Pero supongo que será más fácil Tengo que ir Reunirme con Delfín en Cauce Boscoso No está Cauce Boscoso Yo ni siquiera me acuerdo ¿Qué es Cauce Boscoso? Eso no es Fralia ¿Quién es Fralia? ¿Qué es Cauce Boscoso? Tíos Espera Esto es Cauce Boscoso ¿Ahora tengo que ir a Soledad ya? ¿O tengo que ir a Cauce Boscoso? Boscoso Eh... Ya me he reunido con ella, ¿no? Ahora tengo que ir a Soledad Venga, vamos a Soledad Vamos a Soledad y vamos a ver si hay algo solitario en Soledad Todo el mundo me pregunta si tengo las expansiones Downward y la última que no sé ni cómo se llama Eh... O si voy a hacer vídeos de ellas Me gustaría Sobre todo de Downward porque eso de vampiros y eso mola Me molaría ser un vampiro o un cazador de vampiros en plan Van Helsing Pero no tengo tarjeta de crédito así que no puedo comprarlos Porque solo son de compra digital, me temo Cállate A ver, ¿cómo pongo eso en mi mapa? Eh... ¿Mostrar en el mapa? Sí... Ya estoy ahí Quiero seguir esta, ¿vale? Quiero seguir esta Vale, ahora sí que sigo esta Y ahora tengo que ir a... ¿Afuera? No, tengo que ir aquí, ¿verdad? Sí Skiver travieso No, tal vez no, supongo Es un nivel 15 aún, es patético Joder, hay gente nivel tropecientos ya Joder, ya iba a robar cosas Sí, ¿qué tal? Capullo vino Se llama... Tengo que hablar con este ¿Necesitas algo? Creo que suena un poco bajo el sonido Voy a subirlo un poco A ver, ¿cómo se subía? No me acuerdo cómo se subía FN Ah, sí, creo que así se va a escuchar más ¿De verdad? ¿Te ha elegido a ti? Espero que sepa lo que se hace El trato es este Yo pasaré de tapadillo algo de equipo a la... No se te ocurra llevar nada encima Los Thalmors Dame todo lo que te sea indispensable Y me aseguraré de colarlo en la embajada El resto queda en tus manos ¿Y a mí me lo preguntas? Si realmente quieres salir con vida Yo me llevaría todo lo necesario Para moverme silenciosamente Y matar rápidamente Hombre, yo en realidad soy un mago Te daré unos minutos más No puedo esperar todo el día Es mi cuello el que está en juego ¿Recuerdas? Mira, yo soy un mago No me hace falta... De amor ¿Qué ritmo tengo? No me hace falta armas Porque... Porque soy un mago ¿Ya estamos listos? Voy a guardar porque no sé exactamente Que me pinan Tengo que dejar las armas en mi casa O algo Muy bien Colaré esto en la embajada por ti He de irme No te preocupes Nos encontraremos en la fiesta Aquí ni siquiera me tiene que colar nada En realidad Porque, fijaos Solo tengo un arco No Me Tuendo es que no tengo nada más ¿Verdad? Espera ¿Qué cosas tengo en favorito? ¿Cómo se abría favoritos? No, ese no es favoritos ¿Cómo se abría favoritos? Me Q Tengo... En uno tengo llamas En dos... En dos no tengo En dos tengo proyectil y grineo En tres tengo congelación Cuatro chispas Cinco curación Custodia inferior Conjurar a Tronage Vale Siete Y uno de momento ¿Qué dices? Hostel Oíd que aquí llega El sangre de dragón Su voz encierra el pot... Creedme Aquí llega El sangre de dragón Me vais a matar Cago en la hostia Lo robé sin querer Voy a cargar Voy a cargar Armas No favorito R-dar Fuera Vamos Me caes mal tía Por tu culpa me han arrestado En un universo paralelo Muere ¿Qué tengo en cuanto a FUS? Fuerza implacable No sé qué significa eso Sí ¡Macho! ¡Otra vez! Ah Que sí Vamos Vale, vamos A la mierda de estos tíos Uuuu No No, 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 no Tío, ¿dónde estás? Vamos, vamos Corre No tenemos todo el día Que tu cuello está en juego ¿Para qué quería colarme en la fiesta otra vez? Qué guay Oh, me ha cargado ya Eh ¿Dónde tengo que ir? Voy a subir a este tío Por si acaso Seguro que sabe lo que hace No os fijáis en mí Eso que llevo en la espalda Simplemente es una mochila rara No son flechas Desaparecido Es un mago Esa mirada del lobo Es penetrante Me penetra en el alma ¿Eh? ¿Eh? Pero no se supone Que Soledad es del imperio Y yo soy Al revés De los nórdicos estos O algo así A ver, ¿a dónde vamos? ¿De abajo consiste en colarte en la fiesta Sin que te detecten como espía? Yo me ocuparé del resto ¿Tengo que ir con él o no? Sí, tengo que ir con él A los establos Vamos a los establos Hostia, aún no tengo caballo Ahora que lo pienso No sé ni cuánto vale Tengo oro ¡Tengo dinero! Sí, tengo un poco de oro ¡Ptsum! No ¡Ush! ¡Rota! No Qué bonito es el cielo Me quedaría mirándolo Toda la noche De hecho, esta noche Haciendo en la vida real Mmm, qué apropiado Y tengo hambre Que alguien done al CCA Para que me compre un bocadillo Y... Proporcionado a Malbor Lo que necesita Para introducirse En la embajada Bien Tengo tu invitación Pero los guardias Solo te dejarán pasar Si se creen Que te han invitado Lo que significa Que debes interpretar Bien tu papel Y no llevar armas Toma Ponte esto Cuando tengas todo a punto Vigilaré el resto De tu equipo Hasta que vuelvas Solo te quedarás Con lo que Malbor Haya ido a buscar Y con lo que puedas Coger del interior No puedes ir a una fiesta En la embajada De Thalmor De esa casa A ver Que tengo que ponerme Botas de gala Sí Ropa de... Joder que sea Y esto Qué guapo Joder Puedo quitarme De esas flechas Que creo que cantan Un poco No puedo Bueno Hija de puta Todo listo No te preocupes Estará todo aquí Asegúrate de volver Con buena suerte Bueno Vamos ¿Qué tenía que hacer A propósito? Ya ni siquiera me acuerdo Es que ese es el problema Lo suyo sería leerlo Me imagino Uh Un escudo Embajada de Thalmor ¿Dónde es eso? Eh Pfff Joder Si que esta Va a tomar por culo Tendría Que dar Toda esta vuelta Alguien que viene A última hora A la fiestecita De Ellie Y llena el carruaje Nada menos Te saludo Señor Mi tardanza Se debe más A que me he perdido Te doy la bienvenida A la embajada De Thalmor La invitación Por favor Muchas gracias Señor Adelante ¿Para qué había una opción De un momento Me lo he olvidado En la carreta? ¿Quién En su sano juicio Lo diría? Por favor Pásala a la embajada Que altos son Siento bajito Algo que no suele pasar En la vida real A la vez Suelo sentirme Un elfo De la noche Que miedo Es una gótica Te doy la bienvenida Creo que no nos conocemos ¿Y tú eres? Ah, sí Recuerdo tu nombre De la lista Por favor Habla ¿Qué sucede Malvo? Es solo que hemos agotado El vino de Alfa ¿Tengo permiso Para descorchar El rojo de Arenda? Por supuesto Te tengo dicho Que no me molestes Con tales Ni miedades Sí, embajadora He oído Que son mis discursos Puedo cogerlos Y no me dirán nada Quiero hacerlo ¿Qué significa? Ajá Tengo que distraerlos ¿Qué es lo más guay? Voy a comerme pastelitos Mientras Curiosa física Tienen los tal Morestos Últimamente viajar Se ha vuelto muy peligroso Yo no lo habría dicho mejor ¿Cómo podéis traerlos? He echado bastante Desde que he tenido noticias De otras partes Cuidado con esos tal ¿Tú qué es un Porque dominan ¿Has visitado paraje de Rorik Últimamente? Por duro que sea el invierno Allí las cosechas No sé qué hacer ¿Qué tengo que hacer? No sé qué hacer Marchando señor ¿Puedo servirte en algo más? Parece que nos hemos quedado Sin brandy colobiano Buscaré más en la bodega Cuando tenga humor No sé qué hacer ¿Qué hay que hacer por aquí Para conseguir bebida? Ah Si hay algo que pueda hacer por ti No dudes Fantástico ¿Sólo eso? Haste a un lado Y contempla mi maldito Voy a distraerlos Muy bien Pensaría que así Se va a reclutar más gente Atención todos Podríais atenderme por favor Tengo que anunciaros una cosa Propongo un brindis por Ellenweb Nuestra amada Un rato Hablo en sentido Vamos, vamos Antes de que nadie nos vea Probablemente a quien quisiera Tenerla realmente en su cama Aunque Muchos de vosotros ya la tenéis Pero de nuevo hablo en sentido Todo bien de momento Espero que nadie nos haya visto escabulléndonos Tienes veros feo Tienes veros que cruzar la cocina Tu equipo está escondido en la despensa No te alejes de mí Y deja que... ¿Vale? Sígueme ¿Seo? ¡Que alguien me traiga un trago! ¡Gabio! ¿Qué va mal, Bord? Ya sabes que no me gustan los olores extraños en mi cocina ¿Alguien de los invitados que se encuentra mal? Deja que se quede pobre ¿De los invitados? ¿En las cocinas? Ya sabes que va contra las normas ¿Ahora me vienes con normas, Sabani? Es una gata ¡Pues no sabía que estuviera permitido comer azucar luna! Quizá debería preguntarle a la paz ¡Fuera de aquí! Yo no he visto nada ¡Miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau! 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 ¿Por qué no me huya? Es una gata rara, no me gusta ¡Wow! Un arco, qué guay ¿Hay pasta? Bueno, no sé qué voy a hacer ahí dentro ¿Cómo que he detectado? Eh ¿Por qué me habéis detectado? A ver ¡Sí, bueno! No sé por qué me han detectado, la verdad ¿Estaba tan tranquilo? ¿Que no sabes que estoy aquí? ¿Ves? No sabes que estoy aquí ¡Un perro y yo soy tu amo! ¡Cabrón! ¡Muere! Joder, se me regenera muy lentamente el maná en realidad Antes se me regeneraba más Vale, vale Soy un... Soy un infiltrador fatal ¡Au! Soy dolido ¡Muere! ¡Tío! ¡Que te mueras! ¡No! Sí, bueno Vas a curarte encima Cabrón Dame tus cosas ¡Ah! Ya sé por qué me regenero tan lentamente ¡Hostia, qué guay! Por esto No me jodas He pensado que puedo Puedo llevarme esas cosas Cago en la hostia Bueno Mejor que nada ¡Pfff! ¡Joder! Es precioso este Este... Este coso en realidad Me queda genial la verdad Pero es que yo no uso... Bueno, sí que uso magia de destrucción en realidad, ¿no? A ver, ¿qué tienen estos tipos dentro? Dentro Esa armadura es muy bonita Pero... Pfff Paso A guardar... ¡Pan! ¡Pociones! La tarta y el diamante ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ir? Tengo que llegar ahí ¿No quiero llave? No tengo llave ¡Hostia! Que por ahí no es ¡Oh, qué bonito! Si no es por ahí, ¿por dónde es? ¡Oh, qué bonito! ¡Joder! Digo mucho, qué bonito Embajada de Thalmor Vamos a meternos dentro de nada No se han dado cuenta De que han muerto tres guardias Ahí de repente Que hubo un escándalo brutal La verdad es que estos gráficos Recuerdan muchísimo Al Fallout 3 O el Oblivion El estilo desde luego Es el mismo No cambian nunca ¡Bajos! ¿Y si... Cama con dueño? No, 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 no Tengo que llegar ahí abajo De alguna manera Supongo que tengo que conseguir la llave ¡Oh! Bueno, el oro también sirve Sabor poco común Para la mierda No me subestats Eh... Pues es... Mmm 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 Veneno débil ¡Hostia! ¡Qué guay! Hay un montón de mierda aquí para lutear A ver, de ahí vine ¿Verdad? Sí A lo mejor es por ahí abajo Por alguna parte Porque no tengo ni idea De dónde hay que ir Es decir Ah, vale Aquí Quizás Espera Aquí no De aquí acabo de venir Un dragón Sí Aquí no es ¿Verdad? Busca información sobre el retorno Yo por aquí puedo ir Tú no eres enemigo ¿Verdad? ¿Es amigo o enemigo? ¿Tío? Pues vale Pero si no estoy haciendo nada Estoy andando por ahí Eh... Cago en la hostia A Tronach Tronach Destrucción aumenta No sé cuántos No me pegues Espadazos Porque duelen Mazo ¿Qué tienes? Tienes una mierda ¡Oh! La Tronach Está mola Vaya mola Esto Y esto Y esto ¿Y tú qué tienes? Oro Tú Nekazalmor Está un poco desnudo ¿Queda alguien? Nope Allá vamos Solario de no sé qué Soy casi nivel 16 Ya venga Que quiero subir Hostias No Oh mierda Lo hice mal No tenía que haber hecho esto Jo Ya lo he fastidiado Carga Es que esa era la entrada principal ¿En qué estaba pensando? Joder Claro que me indica ahí la flecha La muerte es la única forma de poner fin ¿Eh? Vale Creo que he cagado un poco esta misión de infiltración A ver ¿A dónde tengo que ir? No es que iba bien en realidad No entiendo nada A ver Otra vez Mapa Creo que tengo que estar fuera Lo estoy haciendo bien entonces Se me ha abierto el Steam Porque sí Aunque no pulsé para nada Esas dos teclas Ah el Steam No me gusta nada De ese programita Ah que guay A veces sorprenden Los gráficos de Skyrim La supremacía de los elfos Es la única verdad Ah que hay un tío Que me intenta disparar Pues nada tío Como quieras Pero aquí que hay Ah Lagazo de repente Sí Quizás me puedo meter Por aquí de atrás Pero una puerta trasera O algo Yo no sé por qué me escondo Si ya he matado a todos Eh Pues no No hay puertas traseras Entonces ¿Qué tengo que hacer? Es que no entiendo Tengo que meterme aquí Directamente a saco Y esconderme ¿O qué? Pero necesito ese dinero Me lo he ganado Que uno tiene sus gastos Silencio No te des esos aires Es muy difícil Pero no te sumas Tenemos otros informadores Que son menor O menos Pero nadie te ha dado Una información tan útil ¿Verdad? Etienne ha hablado ¿No? Sabe dónde está Ese anciano al que buscáis Me lo dijo Tendrás el resto del dinero Cuando confirmemos su historia Como acordamos ¿Ah sí? Que te ha hablado Lo sabía Todo el mundo acaba hablando No quiero hablar Porque tengo miedo La verdad Ajá Haz morra difícil Oh Es la sala de los interrogatorios ¿Alguien por aquí? ¿Siendo interrogado? Joder Estoy guardando Literalmente Cada dos segundos Eso es un poco exagerado Por favor No conozco a nadie más Hostias Creo que me están disparando Por detrás O no En todo caso Oro Oh Sí Me están disparando Por detrás Definitivamente Hostia Que eso encima Robo el maná Que hijo de puta Que cabrones Hostia Que me voy a morir Pociones 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 Curación menor Curación menor Venga No me fastidies Tío Me quedo sin pociones En serio ¿Por qué? Ah ¿Por qué esa cosa Me quita maná? Joder Que eso no se vale Me van a matar A la mierda Basta por favor No conozco a nadie más ¿No creéis que ya os lo habría dicho? Silencio Ya conozco a la reina Por aquí A ver si mata ahora La Tronach Al mago Yo me cargo a esta tía Hostia Salió volando Dame pasta Pasta Es que este cabrón Todo el rato Me roba maná El Ruling Lill este No me jodas Es que yo no puedo matarlo No sé El tío este Tiene Manal infinito Y vida infinita Y Muérete tío No No me muero yo Muérete tú Toma ya Te he matado Como molo A ver que ropa lleva el cabrón La gélfica bastante cara Gema Grimorio a martiguar Llave Pechuga de no se que Pregamino perdición a los no muertos Veneno, veneno Anillos de destrucción Túnica, Thalmor con capucha Y mierdas Varias A ver Supongo que puedo mejorar un poco mi atuendo ahora Con eso y con esto Esta ya la he robado Rollo de papel Vale Ya tengo todos los dos hierres que requería ¿Qué pasa a este tío? Es todo lo que sé, ¿vale? Qué anciano ¿Qué? ¿Quién? En... Vamos por aquí He visto a los guardias utilizar esto para deshacerse de unos cuerpos Tiene que llevar a alguna parte Si gustas Pero tenemos que hallar el modo de abrir esta tía Oh Mierda No me importa Silencio traidor Muévete poco a poco Oh Han matado a mi friendo Es... Desafortunado Supongo Magia de destrucción Aumento 44 Y subo de nivel Toma de hostias, cabrón Hostia, está vivo Tío, corre Que te voy a... Proteger ahora Vas a sobrevivir Macho No, zorra He dicho no A ver Llave de la trampilla Y... Un montón de mierdas aleatorias Macho ¿Estás bien? Sí, claro que ha valido la pena Vamos, vámonos de aquí, venga Hay más mierdas por aquí Robables Sí, una poción No, ahí no voy a meterme Gracias Deja de interponerte en mi camino Basta 72 oros No está mal Algo aquí Tocador Tocador No me toque Uh Eso es guay Oh, pobrecita Se ha morido Vámonos de aquí Venga chicos Vámonos para afuera Musgo A mí Jeje ¿Dónde estamos? Ah Lag Estamos relativamente cerca De una salida Hemos perdido Hemos perdido Retirada Hostias Hemos perdido Salta encima de un troll y grita Hemos perdido Retirada La hostia de tío Sí, esta es una túnica como la mía Así que me la voy a poner Sí, creo que vale más la pena esto que lo otro Gema poco común No, eso no Bolsa de monedas Bolsa Con ganzúa, oro y poción Y un leer Un leer Ilusión aumenta Blah Hostia, que tengo nivel nuevo y aún no he puesto ni salud ni nada Magia A ver ¿Puedo poner más destrucción? Destrucción Destrucción de aprendiz Descargo aumentada Requiere 60 Yo tengo 47 ¿Puedo coger este? No, todo requiere 60 ¿Qué puedo coger? Encantamiento No Restauración No Jo, quiero destrucción Conjuración A ver No 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 me gusta ¿Invocador? Requiere 30 Frecuencia Requiere 30 Precios mejores en un 10% con el sexo opuesto Joder Requiere 40 y 30 Me está solando el estómago Es que tengo hambre No sé qué coger Creo que no voy a coger nada de momento A ver A ver Aquí hay algo más que robar Digo Vámonos De hecho este capítulo se está volviendo muy largo y ni siquiera me he dado cuenta Así que al salir Es decir, ahora mismo Divella es la diosa de la belleza ¿Quién diría que Divella es la diosa? ¿Diosa? ¿Diosa? ¿Diosa de la belleza? Divella ¿Diosa de la belleza? Raro Muy raro Salido No, mapa mundial Gracias Bastante cerca No No Y bueno, espero que os haya gustado este capítulo Espero que haya sido un retorno más o menos digno de la serie Como siempre, dadle like, favorito, suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima ¿Quién diría que Divella es un retorno más o menos digno de la belleza?